Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Origins, que me lío con el Odyssey nuevo que va a salir. En fin, estamos aquí para hacer misiones secundarias porque la principal que yo sepa... ¿Qué estoy haciendo? La principal que yo sepa, pues la verdad es que huy, 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 huy. Pero es que fijaos la principal, nivel sugerido 31 y no sé en qué nivel, ni siquiera sé en qué nivel estamos, me cago en panini. Pero bueno, vamos, nivel 25, 0 puntos de habilidad, nos quedan 6 nivelacos, que es bastante, así que para ello vamos a hacer misiones secundarias. Muy bien, tenemos de momento, en cuanto a secundarias, solamente una con la posibilidad de hacer, a ver, podemos hacer todas, ¿no? Pero si están por arriba de nuestro nivel se nos complica bastante. Por lo que como que no me convence. Mira, tenemos la promesa de Valleque, pero estas son muy largas. Hmm, el sabor de su picadura. Vale, 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 pues vamos a cambiar y vamos a pillar esta primero, que por cierto, esta da incluso más experiencia, increíble. Vale, pues vamos a ello, vamos a ver dónde... Uy, 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 uy. ¿Qué le pasa al juego? ¿Qué le pasa al juego? Hay unas bajadas de PPS que lo flipas, cortecito y vuelvo. Vale, pues parece que está mejor, le he bajado algunas cosillas como, eh, bueno, le he subido otras, he bajado otras. Eh, le he bajado muy poquito también te digo, a ver, un momentito, vamos a ver el mapa, si podemos... Ok, mira, aquí tenemos el hijo de Taimotep. Increíble. Vale, pues a por el que vamos. Luego, equipo, no sé qué habilidades, hemos dicho que está en un nivel 25, o sea que guay. De esta forma creo que me da... Un lagazo. Me da a mí la sensación, eh. Como me salgo así. Vale. Pues, madre mía, cómo canta, ¿no? Vamos a hacer eso, misiones secundarias de momento. En el próximo capítulo ya continuaremos con las principales. Primero porque tengo que subir de nivel. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, así recuerdo un poquito el juego, que de la historia me acuerdo. Levanté tu maldición. Pero de la jugabilidad no. Tú te perdiste, mío. Entenderás que el miedo de una madre nunca acaba. Ni la ira de un padre. El miedo y la ira son reacciones comprensibles. Por favor, déjame llorar. ¿Me acompañas? Necesita estar sola. Recordá que perdió a su hija. ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Encontré un ritual de protección en un viejo pergamino. Solo falta algún ingrediente para... Los encontraré. Muy bien. Espera. Un alma impaciente es un alma azorada. Mi señora necesita órganos de aves sagradas. ¿Y podrías traer un talismán de fertilidad de fallenza azul? Hay una tienda al sur de la darsena del templo donde venden cosas de esas. Nos reuniremos después en el camino de las pirámides. Próspera empresa. Próspera empresa. Vale. Hijo de Taimote. Perdón. Misiones. Ahora pues tengo aquí en... Aquí está. Me he sentado... Ah, muy bien. A meditar un poco. A ver qué pasa aquí. A meditar un poco los controles. A ver si recuerdo. Muy bien. Hay unos objetivos cerca. Pulsar tal. Muy bien. Primero que... No me he enterado. Mira. Bueno. De momento vámonos para allá. Gente. Vale. Me he quitado vida. Así soy de crack. El juego me va a unos 40 FPS. Vosotros lo estáis viendo en 1080. Y parece que no hay bajones. Así que genial. Una tumba abandonada. La doncella dijo que aquí había una tienda. ¿Qué lugar más curioso? Hombre, no creo que sea una trampa, ¿no? Digo yo. Madre mía. Pues vaya que... Que va a encontrarla, amiga. Llevaba tiempo sin ver a nadie como tú, Medjay. Somos pocos. Como los mercaderes que abren tiendas en tumbas. Mis clientes valoran la discreción. Espero que no valoren el amplio surtido. Mis clientes saben que consigo lo que buscan. Ojalá puedas hacer eso por mí. ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto. Dejaré que mires tranquilo. Hmm. A ver qué tienes. A mi hija. Discúlpame, pero tengo que atender a unos asuntos. Volveré enseguida. Estupendo. Me da un poco de maldillo. Un inventario. El talismán de Fallenza Azul aparece aquí. Talismán, talismán, talismán. Ha dicho que aparece aquí, pero yo no lo veo, ¿no? Vale, sí. Ahí está. Fallenza Azul. Uno. Tendría que seguir mirando. A ver, ¿aquí qué tenemos? Aquí no hay nada de valor. Muy bien. ¿Por qué venderá aquí estas baratijas la comerciante? Ah, está ocultando algo. Seguro. Vale, igual detrás del velo hay algo, ¿no? Pero no. Y por ahí no se puede hacer nada. Detrás de este velo. Eh, eh, eh. ¿Aquí qué hay? Pero bueno. Eh, lo quita ya. Gracias. La vendedora no quería que viese esta parte de la tienda. Estos objetos parecen robados. Hombre, también te digo que es un poco absurdo que no quiera que lo veas y que se largue del sitio, ¿no? Pero bueno. Un talismán de fertilidad. Genial. Tamhotep se alegrará. Increíble nombre, también te digo. Vale, eh, puedo ir por aquí. No, no puedo meterme, ¿vale? Pues salimos por este sitio. Igual está llamando a alguien, ¿eh? Importante. Vamos a dejar las cosas como estaban, hombre. Ahí, ahí. Vale. Lenguas de flamenco. Madre mía. Flamenquito ahora. Vale, pues esto está ya hecho, gente. Ya has fisconeado suficiente, Medjay. Eh, no me acuerdo de los controles. Estás asustando a los clientes. Os lo advierto. No me acuerdo de los controles y estoy muy loco. Vale. El cuadrado es esquivar. Esto es golpear. Ok. Epa, amigo. Pero advertir que no me acordaba de los controles. Cuando no me acuerdo de los controles, soy letal. Hay que seguir. Te tengo. ¿Qué me tienes? A ver, has visto, compañero. Has visto lo que... ¿Me ha dado? No, no me ha dado, pero le ha dado al... Es que eres tonto. Has visto lo que he hecho a tus compañeros, ¿no? Yo creo que no se da cuenta. Yo creo que no ha sido... No, no ha estado atento el amigo. No ha estado atento. Pero bueno. En fin. Sigamos, pues. Es que yo, con el HDR que tengo en la maldita tele... Que el HDR está muy guay y tal. Porque las zonas oscuras las ves muy oscuras. Las ves oscuras o las ves negras total. Pero a la vez no está guay porque si te metes en un sitio luego no es una mierda, ¿no? Si está oscuro. Entonces, esa es la parte realista, ¿no? Que nadie cuenta. Vale. Muy bien. Buenos días, compañera. Vale. ¿Ahora qué? Pues ahora tenemos que irnos a continuar con lo de la lengua de flamenco y todo el rollo. A ver. ¿Esto qué es? Tráfico de antigüedades. Destruye el convoy y recupera... Ah, vale. Que tengo que destruir el convoy. Increíble. Tengo que destruir el convoy. Convoy que está... Que está arriba. Vale, 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 vale. Mejor me alegro. Digo, ostras, chaval. Igual tengo que destruir todas las piezas esas robadas o algo. Lo cual es un poco absurdo, ¿no? O no. No lo sé. ¡Oh! No me lo creo. No me lo creo. Vale. Ha habido ahí un lagazo durante varios segundos. Muy chungo, ¿eh? Muy chungo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que me voy a hacer daño, amigo? Toma, chaval. A ver quién se hace daño, amigo. ¿Eh? A ver quién se hace daño. Uy. Vale, buenísima. Yo creo que no me he hecho mucho daño, ¿eh? Yo creo. Llámame, loco. Hola, caballito. Vale. Uy, este niño como que tenía algo especial. ¿Sabes por qué nuestro pueblo olvida su historia, Bayek? Porque tiene el seis, ¿eh? Es por el robo de tantas reliquias tan hermosas. Pero tenemos la oportunidad de impedirlo. Parece ser que un grupo de esos come mierdas anda cerca. Encárgate de ellos. Te prometo que se te pagará bien. Hombre, pues si me lo promete un niño de no sé cuántos años, genial. Destruye el convoy del artefacto antiguo que ahora mismo es el objetivo principal, ¿vale? Así que luego veremos lo de tráfico. Y me acabo de... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver. ¿Esto qué es? Vengar a no sé quién online. Me da igual. A ver, ¿y esto qué? Los niños de la calle. Bueno, pues nos vamos al... Es que claro, es que esto son misiones secundarias. Me cago en panini. Yo lo que quiero es terminar con la que estamos. El hijo de Tainojo. Ojo, este... Caza aves y lleva sus trofeos a Tainojojo. Vale, necesito lo del... A ver. Caza aves y lleva sus trofeos. Vale, pero no me puedes decir qué aves eran, que no recuerdo yo. Era un... Ah, mira, ahí está. Lenguas de flamenco y plumas de garta. Plumas de garta. Me cago en... Mierda, casi. ¿Esto es una garta de estas? Upsi. A ver, a ver, a ver. No me joloveis, ¿eh? Que yo estoy aquí muy tranquilo. No me digas que se me ha caído el mar. Vale, 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 vale. No lo pierdas de vista. Se ha caído el agua. ¿Son flamencos? Es que, no sé, los flamencos suelen ser... Ya tú sabes, ¿no? Rositas y demás. ¿Qué es lo que acabo de pillar? Cogeré algunas plumas para el ritual de Tamhotep. ¿Ya está? Vale, dos plumas de garta. Eso era una garta, amigos. Aprendiendo aquí un poco de animales. Y ahora, lengua de flamenco. Bueno, pues... Me vistes, colegui. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se vuelve loquísimo, ¿eh? Se vuelve loquísimo. No puedo subir por aquí, gente. ¿Algún día? Vale, vale, vale. Sí que puedo, sí que puedo. En otro Assassin's Creed sí que no se podía. Como en el 2. Vale, ahora necesitamos flamencos. Tío, ¿dónde hay flamencos? Por aquí. Vámonos a un lugar... Alto, más o menos. Lengua de flamenco, tío. A ver dónde la encuentro, chaval. De momento... Nos vamos a esta parte tan tranquilamente. Y vamos a utilizar a nuestro ave. El cual... El cual... Eso... Eso no son flamencos. Deberían ser flamencos. ¿Y tú qué eres? Deambulando. Deberían ser flamencos. No, 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 no vayáis, no vayáis. Cabrones. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Por favor, no falles. Ah, que no... Que no llega a la mierda esta. Genial. No me lo creo. Esto no es un flamenco. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Pero bueno. Ese es un flamenco, amigos. O no lo es. Es que no sé si lo es o no. Tenía pinta de flamenco, ¿no? A ver, a ver, que se lo lleva la corbiente un poco. Y no queremos eso, ¿o qué no? Perfecto, ya tenemos una. Vale, necesitamos buscar más. ¿Quién coño está hablando? Ahí veis vosotros, que habláis muy fuertes. En fin. Se me va. Ahí está. Toma mayor de los maestros. A ver, a ver, a ver. Por si acaso. ¿Vale? Por si acaso no vaya a ser que... Lo que sea. Lo que sea. Yo tengo tres, amigo. Bueno, cuatro con la misma. Pero la mía no la vengo. Ni la regalo. Vale. Si es que claro, te pones en medio, amigo. Del game play. Pues pasa lo que pasa, chaval. Yo creo que no se esperaba, ¿eh? Yo creo que no se lo esperaba. Aparta, aparta, aparta. Aparta, aparta, aparta. Tendría que ponerle una sirena al caballo. Yo creo que sería la clave, amigos. ¿Qué opináis? Otro lagasillo. Es que tengo muchísimas cosas abiertas, tío. Otro lagazo súper enorme, gente. Vale, jolines. Vaya lagazo largo, ¿eh? Son como tres o cuatro segundos. Que eso es una maldita brutalidad. ¿No veis que viene un caballo? Apartaos. Mira esto cómo se apartan, hombre. Esto, esto, al final, es como casi un laberinto, ¿no? ¿Esto qué es? Es que no se ve una mierda, ¿eh? Otro lagazo, tío. Ya está, por favor. Habéis visto lo que dura, ¿no? Esta vez no he hecho corte. Ahí está. Qué chulo, ¿eh? Ahí, como agüilla, es un riachulillo. Qué guay. Eh, si me suben mejor, amigos. Hola, hola, hola. Hay algunas caidillas. Eh, como digo, tengo el Premiere abierto, el Photoshop. Tengo unas miles de páginas de... Que yo creo que es sobre todo eso. De Google. Tengo muchísimas pestañitas abiertas. Así que, bueno, para el próximo ya las cerraré. Ay. Pestañitas de cosas que tengo que hacer. Me cago en panini, tío. Vale. ¿Y por aquí qué? Aquí estás, amigas. No te has ido lejos. Tengo todo lo que necesitabas, Tamhotep. El vidente hizo bien en nombrarte nuestro protector. Debo realizar el ritual a la sombra de la luna en la base de la pirámide de Yosef. Muy bien. Nos protegerás a las dos hasta que termine. Podría haber peligros en el camino. Lo haré. Entonces vayamos a la pirámide y esperemos a que la noche despliegue su esplendor. Madre mía, habla un poco raro, ¿no? Entonces. Habla un poco rara. Te vas andando, amiga. Esta zona es inestable. ¿Por qué no traer más guardias? Mi ritual debe ser secreto. ¿Por eso estamos viajando por caminos secundarios? Sí. Es menos seguro, pero más discreto. La falta de un hijo menoscaba la estima del pueblo hacia mi esposo. Y si se enterasen de los niños que he perdido, su habilidad para influir en los dioses quedaría en entredicho. Claro. Se oyen susurros contra él. Mis problemas nos traen vergüenza a los dos. Nebet, no es tu culpa que... Calla, Mara. Sé que quieres ser amable, pero los pergaminos no mienten. La mujer es la que aporta el sexo del niño. No me puedo creer eso, Nebet. Mara. Quiero conversación. Seamos discretos ahora. Que no lleguen nuestras voces a oídos hostiles. Cállate ya un poquito, amiga. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es el listo? Ahí está. A ver, ¿quién es el listo? Claro. Si es que... Te lo he dicho. Te lo he dicho. Otro. Venga, a cagar. Otro. A cagar. Si es que... Es que no espabiláis, ¿eh? Otro. Venga, a cagar. Si es que no espabiláis. No, no, ni qué, ni qué. Chaval. ¡Eh! Silencio. No, no, por ahí no te metas, amigo. A ver, a ver, a ver cómo seguimos de aquí. Gracias. Escolta a TimeJotep. 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 Vamos, amiguita. ¿Qué pasa aquí? No me digas. Si estuviéramos allí, sería raro. Mira cómo van desapareciendo las pisadillas. Por arte de magia. ¿No puede cargar más o qué? El juego se ve estupendamente, tío. Buah. Se ve muy, muy bien. Ahora la tiro por aquí y la mato. Digo, ups. Se me fue la olla. No hablaba antes de inestabilidad. Pues toma, inestabilidad mental que tengo, que poseo. ¿Y esto quién lo ha traído? A ver, amiga. O ya estaba aquí para otras ceremonias como la tuya. Pregunto. Pregunto. A ver. De niño, cada mañana, rezaba con mi padre la oración del medjay. Una promesa a los débiles. Soy un medjay. Soy la pluma en el ala del águila. La daga viva, arrojada desde el cielo al corazón del caos. Soy la verdad oculta. La vaina hueca. Un hijo del Nilo. Y el defensor del pueblo. No puedes matarme. Pues camino entre la muerte. Pregunta de día. Y te guiaré a casa. Mi hijo habría aprendido la oración de mí. O igual no, porque era más bien tontito también tu hijo. Pero bueno. Lo habría intentado. Misión completa del hijo de Tenjote. Pues también es una pena, ¿no? Que si lo matas, amigo, pues igual habértelo pensado. ¿Qué hago? ¿Mato a mi hijo o le enseño antes la cancioncita de igual las prioridades, amigo? ¿No? Pero bueno. En fin. Casi nivel 26, ¿no? Si no me equivoco. ¿En qué nivel estamos ahora mismo? Nivel 25, exacto. Casi nivel 26. Muy bien. Pues podemos continuar. ¿Hacia dónde? Aquí tenemos la tumba de Soser. Muy bien. Y nos vamos a volver a esta parte. Para seguir haciendo este tipo de misiones. Las cuales. Por ejemplo. Esta es nivel 20. Esta es nivel 20 también. Edor Fetido. Vale. Vamos a ir para allá, por ejemplo. ¿Vale? Viaje rapiduti. Y nos vamos allí. Vale. A ver. Ahora que lo pienso. Aquí tenemos lo que viene siendo las misiones, ¿no? A ver, a ver, a ver. Eventos. Bueno. Tenemos una de eventos, ¿no? La tráfico de antigüedades. Que me dan 1000 de experiencia. Y no sé si será muy fácil o no. Luego prueba de Numis y prueba de Sekhmet. Que están bastante lejos. Pero bueno. Quedan 6 días. Y confío que en estos 6 días yo avance bastante en el juego. La verdad. En un día. Mañana. No sé. Me voy a poner a grabar este juego a tope, gente. Esta semanita. Así que yo creo y considero que 6 días. En 6 días habré grabado 20 vídeos. Posiblemente. No lo sé. Igual no tantos, ¿no? Un poquito menos de 20. Pero entre 12 y 18 más o menos. Bien. Secundarias. Y tráfico de antigüedades. Igual lo podemos hacer ahora, ¿no? Igual podría estar bien. Vale. El reposo de Shadia. No sé qué. Presa de Tal. La enfermedad. Vale. Luego teníamos por aquí una importante. Pero que no veo cuál es el sabor de su picadura. Obten más información. No sé. No sé lo de la información. La enfermedad deberíamos hacerla. Son 3.000. Y luego la de Ventos. Esta eran. 1.000. Vamos a ver dónde está, al menos. Se localiza en esa zona. Muy bien. Pues vamos a ir para allá. Para acá más bien. Lo cual pues tampoco está mal. Pero antes vamos a ir a Edor Fétido. Que lo considero un poquito más importante, amigos. Así que venga. Está más cerquita. Está por ahí. Y vámonos. Que nos vamos. Es que no veo una mierda, amigos. Es meterme en la oscuridad. Y no ver nada. Vámonos. Vámonos. Y vámonos. Uf. Sabía que me iba a hacer pelita de daño, amigos. Alabado sea yo también. Ya le paso. Alabado seas, Osiris. Tus miembros perduran. Ajenos al deterioro. Alabado seas, Osiris. Tus miembros perduran. Ajenos al deterioro. No habitan gusanos en ti. No causas repugnancia. No habitan gusanos en ti. No causas repugnancia. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Ya de tonterías, ¿no? Salve, purificado. Haya gozo en tu corazón, Medjay. El gozo escasea si Memphis se asfixia en este aroma a tumba. He venido a hablar de la queja de Pacherinta en la tablilla informativa. Claro. Buscamos personas cualificadas para investigar la tumba. La mayoría teme demasiado a los demonios que hay dentro. Pero bueno, pero si es hora. Los demonios temen a los sacerdotes. ¿Por qué no investigas tú? ¿No? Me suena la voz de Cora. Es un canal. El canal de Cora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? A mí no me digas eso, ¿eh? Que está, que está para ti, chaval. A mí no me hablas así. Aunque seas Cora. O sea, a mí no me hables así. Que un poquito de respeto. En fin. El tío que está locutando, ¿no? Es un doblador que, bueno, hace vídeos en YouTube desde hace muchos, muchos años. No sé si empezó a la misma vez que yo o antes. Incluso puede ser antes. Tranquilo, amigo. No te voy a matar. Igual si no es que no puedo. O si puedo. No lo sé. En fin. No lo voy a probar. Tiene un canal en YouTube. Este locutor. Y, bueno, pues... Simplemente eso. ¿Cómo se llama el canal? Se llama el canal de Cora. Estoy suscrito en él. No lo veo mucho, la verdad. Desde hace muchos, muchos años. Al menos cuatro o cinco... No, más. Cinco o seis años. Sí. Cinco mínimo. Creo yo, ¿eh? Además es de la época de OutConsumer. O sea, que tiene que ser por ahí. Pero OutConsumer es más antiguo que yo, si no me equivoco. De la época de Mutska, más o menos. Que es la misma época que la mía. O sea, 2011, ¿vale? Yo abrí el canal en 2011. Y fue uno de los primeros canales que conocí. Muy buenos. Ha hecho doblajes graciosos de GTA. Que ya no los hace. De doblando virales. Y luego tienen los vídeos que para mí son más importantes. Y que son los únicos que me llaman. Que son un poco filosóficos. O dando su punto de vista sobre algunos temas. Y demás. Oye, niño. A ver, no me dejo órdenes. Que yo soy como el GPS. Que me dice que va aquí a la derecha. Y yo voy por la izquierda. O sea, a mí no me dejo órdenes. Que tiro para el lado contrario. El GPS está hasta los huevos de mí. Pero si yo soy un Mejai. ¿Cómo puede correr tanto? Un niño pequeño. Te pillé, niño. Pequeño. Sale el conflicto. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Espérate que no me acuerdo de los controles. ¿Ya se me han olvidado? Vale, vale, vale. Toma, toma, toma. A ver, el niño me ha dicho que le des fuerte, ¿no? Pues... Uy, perdón, niño. Es que si me dices cosas, te doy a ti. A ver, RB más RT, claro. Es que esto lía un poco. Pero bueno. Que poca vergüenza tienes, ¿no? Venga, anda. A cagar. ¿Y tú? ¡Muere! Estoy muy loco. Y ahora el siguiente eres tú, amigo. Me cago, me cago. A ver, a ver, amigo. ¡Sáltales los dientes! ¡Sáltales los dientes! ¿Cómo que se los salta? ¿Acaso tienen piernas para saltar? No. Es que no sé, primero no sé defenderme porque soy imbécil. Pero bueno. ¿Qué? Soy el puto amo, ¿no, niño? Pues suscríbete a mi canal. Pero queda que si estoy detrás tuya, amigo. Ah, queda otro. ¿A quién estaba animando? Igual estaba animando al soldado, ¿eh? ¿Cómo que es rata? No sé si soy una persona, ¿no me ves? Venga, cagado, chaval. Claro, tú no te traumatices, niño. Todo bien, ¿no? Lo normal. Vamos a hablar. Tú y yo. Me trajiste aquí para que te librase de esos bandidos. Claro. Soy muy inteligente. Todos me lo dicen. Venga, ya no me lo creo. ¿Y cómo engañaron a un chico tan listo para trabajar con unos bandidos? Eso. ¿Eh? No trabajo para ellos. Una señora vieja tiene encerrados a unos cuantos de nosotros. Nos obliga a robar. ¿Encerrados? Sí, mi hermana nos iba a salvar. Y me dijo que nos veríamos en el astillero del río. Pero no ha venido. ¿Podrías buscarla? Robaré una manzana para ti. Nada de robar. No hace falta que compres mi ayuda. Te la doy gratis. ¿Cómo se llama tu hermana? Y tú eres kiwi, ¿no te digo? Se lo diré, se lo diré. Vale, pues vamos a mantener... ¿Cómo coño mantengo? Vale, creo que lo he hecho bien, ¿no? ¿O no? No sé qué he hecho. Lo he hecho bien, lo he hecho mal. Niño de la calle, vea el... Vale. ¿Cuál es el botón de continuar la misión? Es que no sé cuál es... Pero ¿qué no te sientes, amigo? ¿Qué no te sientes, colega? Ahora que hacía buen tiempo... Nada, otra vez de noche. Estupendo. Pues ahora te sientas de nuevo, ¿viste? A ver, ¿cómo? ¿Pero cómo lo he hecho? Yo lo que no sé es cómo lo he hecho. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Lo flipo. Destruye el convoy y recupera el artefacto antiguo. Que eso está a mil y pico metros. Y algo un poquito más cerca. No sé, llámame loco. Debería estar por aquí. A ver. Edorf Fétido. Está 331. Vale. Pues vamos con eso primero. Que era lo prioritario, además. Y por ahí que está. Vamos. Está rápido, tío. Busca ofrenda... Ofrenda, sí. Ofrenda de incienso humeante. Delante del resto de entradas. Ok. Tengo que hacer algún vídeo sobre los canales que estoy suscrito. Porque yo me suscrito... Suscribo solo a... Entre comillas, buenos canales. Casi siempre. A ver, igual te tengo que apartar yo a ti de un bofetón, ¿eh? No sé ya. Abril paso. ¡Abril paso! Vale, y se me queda pillada También la maldita paloma Esta de mierda, ya sé que es un águila Amigos Vale Es que fijaos el tiempo que se ha quedado parado O sea, es abusivo Pero bueno Espero corregirlo para el próximo vídeo, amigos Vale Tranquilo, tranquilo, ya me quito Hombre, por ahí hay más Misiones secundarias Y tal Pues yo soy No me lo creo, tío, otra vez Vale Yo soy Osiris No me tosas, amigo, así queriendo Espero que el tesoro Compense esta peste Podría hacer llorar a un puerco Bastará con que te tapes la nariz Sí, a ver Por lo menos sabemos Que nadie nos va a molestar aquí abajo Igual lo has dicho tú muy rápido Igual voy a hacer un cortecito Hasta encontrar esto, ¿no? O no Y mira dónde salimos, gente Para fliparlo Vale, pues vamos a meternos de nuevo Me cago en pan y mi tío Tiene que estar por aquí cerca, hombre Esto, por ejemplo Ese A ver A ver, alegría Vale Por ahí arriba no se puede Por ahí a la derecha supongo que no O sea que volvemos Vale Esta Esta es la parte Esta es la parte chunguí Esto Aquí está el mal Amigos Hola No tendrías que haber venido Pues sí Igual Igual no tenía que haber venido Muy bien Sí, muy bien Para nada agresivo esto Vale, bien Ahora Por aquí tiene que haber cosillas, ¿no? O a explorar Es que no veo una mierda ahora No tengo una linternita o algo, tío Bueno, linternita en esta época igual No, pero una antorcha ¿Puedo pillar esta antorcha, amigo? No puedo pillar esta antorcha No tengo antorcha por aquí Sí, sí, sí Sí que tengo Ah Ajá Madre mía Soy un crack de De este juego Esto es otra cosa, hombre Es que imagínate, chaval Vosotros a lo mejor lo veis bien Ya sabéis que Aumenta un poquito el brillo y tal Pero me cago en panini Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Por arriba se puede hacer algo? Parece que sí que se puede Vale, no sé ni saltar, gente O no me dejaba saltar Que también puede serlo A ver, ¿dónde estamos? Que incendio la casita esta, ¿eh? La cabañita ¿Pero dónde cojones estoy aquí, tío? Pero esta es la casa del colegui este ¿Y cómo salgo yo de aquí? Si no puedo salir Si no puedo salir yo de aquí Me cago en todo lo que hable A ver, a ver, a ver, a ver Explora Bueno, tendremos que continuar, ¿no? Con lo del hedor Imagino Que por aquí no es Vale, nada por ahí No sé ni cómo me ha agachado, amigo Vale, con el círculo Estupendo Perdonad que No recuerde O sea Que se me esté dando un poquito mal y demás Pero es que ¿Qué quiere, hijo, tío? Vale, esto Vale Ahora hago así Perfecto ¿Y aquí qué tenemos? ¡Wow! ¡Spaden off! Un poquito mejor, ¿no? Y aquí tenemos una puerta Pero Pero una puerta Que no nos lleva a nada, ¿no? Vale Por aquí tenemos Más tumbitas de estas Más sarcófagos Por aquí es por donde he venido Exacto Vale Vamos a ver si por aquí Tenemos otra zona Parece que sí No hay quien respire Y esto es Vale, lógicamente Estos no son O sea Estos están bien tapaditos ¡Wow, chaval! Me voy a volver Majareta aquí Con este olor, ¿no? Una ofrenda Para disimular el olor Aquí ha habido alguien Hace poco Y no tenía miedo De los demonios Por todos los dioses ¿Qué cosa repugnante es esta? Debería encontrar su origen Vale ¿Esto podría romperlo algo? Ok Genial Pero bueno Tú O sea Las momias Están podridas Es un delito Contra los muertos Y tanto Hombre Estaría guay Que se prendieran fuego ¿No? Las telarañas Y demás O algo Pero bueno En Skyrim No sé Lo hacía mejor En Skyrim Juego de 2011 Cuando abrí el canal El primer canal Vale Y ya estamos aquí O sea Muy bien Pero Me cago en todo Porque tenemos que volver Ah, que no No puedo volver por ahí Muy bien Vale Vamos a seguir investigando Porque queda algo Que no hemos visto Que A ver Estas momias Están bien No son el origen Del horror Cierto El origen está ahí dentro O sea Que vamos para dentro A ver ¿Cuál es la infestación? Joder Qué asquito Aquí La carne Se ha podrido Pero el vendaje Está intacto Si el vendaje Está bien El problema Está en el embalsamamiento El miedo A los demonios Evitó descubrir El crimen Daré una vuelta Por el templo De momificación A ver Me estás diciendo Que no puedo ir Por aquí ¿Really? Eso espero Que lo corrija En el próximo juego Porque es que Es algo absurdísimo ¿No? O sea No sé Tío Que vamos a ver Doy la vuelta No tengo tampoco Muchos problemas Pero Si me pones Un camino rápido Y tal Y puedes ir La primera vez La segunda ¿Por qué no? Digo yo Vale Ahora lo suyo Sería irnos Por aquí arriba Y supuestamente Pues Llegaríamos A la propia cabaña Del Del colegui ¿No? Y ahora ya Si se nos tendría Que abrir Si no yo no Pero no A no ser Espérate A no ser Que esto también Se pueda romper Muy bien No salió yo Eso Mejor bendición Que la del sacerdote A ver Que están haciendo Con las momias Amigos A ver Que están Haciendo Gente Me gusta El sonido Del agua Tío La verdad La verdad que es Que el juego Es precioso Tengo bastantes ganas De ver Que es lo que Haces con el Odyssey Que bueno Ya hemos visto Trailer Los tienes en el canal Y todo Hace muy poquito Se ha lanzado Un trailer De la game La protección De los templos Era antaño Una tarea sagrada De los medjay Ahora Nadie la realiza Hay Y O sea Los mercenarios Estos chungos Mira por ahí están No tengo ganas De pelearme Contra el punto Las tres Así que mejor Me alejo A ver Que pasa aquí Tu madre Anoche Pregúntaselo Si quieres Ah Vale Pobre Paserinta La maldición Les pesa A todos Todos los Embalsamadores Huyeron Desde que empezó Solo tengo Disponibles A principiantes Que malos son Espero poder Despedirlos pronto Me gustaría Conocerlos Y tanto Igual los despido Yo de la vida Amigo Vámonos Eh Compañero Cuando tú quieras Si te envía El sumo sacerdote Tienes que ser Un hombre Poderoso Pero nota ¿Me estás Siguiendo a mí? ¿Has encontrado Ya Lo que estabas Buscando? Vale Un papiro Cerca Escondido Tengo que quedarme Cerca de ti Para ver Qué estás Haciendo Aquí es donde Entregan los cuerpos Sí Esta es la puerta Del Ibu El lugar de purificación Del Ibu Son sus familias Las que traen A los muertos Luego los lavamos Con las lágrimas De los dioses Por la muerte De Osiris O puede que solo sea Agua A saber Las momias No pudieron ser Alteradas Tan al principio Del proceso Madre mía Están locos Este hombre Parece inocente ¿Qué haces tú? Sí, sí Ya lo sé Quiere saber Lo que hago aquí Lavo los cuerpos De los muertos Es un trabajo Llevo 10 años Haciéndolo No tiene nada Especial La verdad Este es De los míos Aunque soporta Que le miren ¿Ya has saciado Tu curiosidad? Aún no Pues corre Nos molestas A nosotros Y a los muertos Yo no veo Que se quejen Cuéntame algún detalle Más sobre tu tarea Vale Después de lavarlos Con vino de palma La cavidad se rellena Con mirra y corteza De casia Si quieres saber más Podrías leer a Heródoto En vez de molestarme El gran mentiroso Dicen que está Sobrevalorado No pienso hablar Con un difamador Del gran Heródoto No pienso hablar Con un difamador Del gran Heródoto Vale, colegui Pues a seguir buscando A ver aquí ¿Qué tenemos? Este parece un poco extraño ¿Qué aquí está pasando? No me gustaría nada Tenerte de enemigo Yo no tengo enemigos Y tampoco secretos Así es como nos deshacemos Del cerebro Un órgano inútil Cierto Luego sacaré por el costado El hígado El estómago Los pulmones Y los intestinos Los primeros órganos Del cuerpo Que se pudren Fascinante Nunca nos visita nadie Ven a vernos Cuando quieras Una cara amable Puede esconder culpa Pero No sospecho de él Madre mía Y aquí ¿Y tú qué estás haciendo ahora? Atrofeando ¿Eso con lo que trabajas Es sal? No es sal Es natrón Reseca por completo el cuerpo Y me achicharra las manos Estoy lleno de quemaduras Aunque ahora están algo mejor ¿Ha habido cambios en el natrón? La textura es un poco rara Polvorienta Se la estarán comprando A un proveedor nuevo Si quieres hablar de natrón El especialista Está fuera Si usan natrón Para secar los cuerpos Bien podría ser Que el natrón Esté defectuoso Hablaré con el trabajador De ahí atrás Podría ser eso ¿Eh? Que chulo tío Pues estamos aprendiendo ¿Eh? Porque esto es real O sea Así es como se hacía antes ¿No? Me imagino O sea Yo no tenía ni A ver Sabía Cositas de estas Pero No bien Se desacaron con natrón Y todo eso Si que lo sabía ¿Y tú quién eres? Un inspector del templo Bien Ya era hora de que vinieses Memphis Ha estado oliendo a podrido Durante meses Hay un problema con el natrón ¿De dónde viene? De aquí al lado Vigilado por buenos hombres Junto al canal Cuidado con los cocodrilos Y con los lagartos ¿Has dicho lagarto? ¿Significa algo para ti? Se oyen susurros Por las tabernas Solo rumores Si no me puedes ofrecer Nada importante Me marcharé Espera Una cosa te puedo decir Nuestro natrón está adulterado Se mezcla con arena Ve al almacén Justo al norte del gran templo Que los dioses te acompañen Parece también la voz de Cora Me cago en todo Todo me recuerda la voz de Cora A ver qué encuentro en el almacén Que me ha dicho Todo me recuerda a la voz de Cora Bueno, pues vamos al almacén Sé que este vídeo va a ser larguito Pero bueno Es lo que hay El próximo vídeo A ver si ya hago Lo que viene siendo Pues Objetivos principales Pero bueno Ya sabéis que necesito subir de nivel un poquito Necesito ganar experiencia De todas formas Ahora Me pondré Supongo que a jugar un poquito más Y tal Eso es un Un lagarto Grande Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Eh Pero bueno ¿Qué quieres, pelea? A puño No, no, no A puño no A puño no A puño no A puño no Toma A comer Ah, que tienes amigos Y todos Toma Me ha dado, no, no O sí ¿Qué tienes el primo? Bueno Tienes aquí a toda la familia ¿No? Como son niveles 20 Me deja golpear Buenísimas Ya me cago Para apagar ya Vamos Vale Pillamos esto Y este también está Ok Fijad la sangre Que está por ahí Joder Como mola Realmente Mira Ya de paso Voy a pillar aquí Los flamenquitos estos Que luego Me piden otra vez Lengua de De flamenco Y no No lo tengo Una vasija por aquí Madre mía Chaval En fin Vámonos que nos vamos Una peleita Ahí a tope No sé si son cocodrilos O caimanes La verdad es que eso yo No lo llego a diferenciar mucho No han dejado pasar Sin ningún problema Estupendo Y por aquí Hay un papiro Cerca Pero bueno Que paso amigo Un papiro Escondido Ve al almacén Donde se guarda todo A ver Donde cojones está Porque me veo Que voy por el Camino equivocado Como siempre Vale Vale Vamos Muy bien No sé cómo Se salta Hacia atrás Tío Pero bueno Vamos a bajar Y ya está Tío Y punto Creo que sé cómo voy a titular el vídeo Una hora de Juego a las Assassin's Creed Misiones secundarias Una hora Y me encuentro a Cora O algo así No, no Bueno, sí Qué cojones Lo voy a poner Aquí está el almacén Debo tener cuidado ¿Yo? ¿O los guardias deben tener cuidado? ¿Están todos muertos? Solo el culpable desea el mal del inocente Que los dioses se apiaden La sal es barata Has delinquido por algo más que oro El oro no tiene nada que ver Dio la orden un sacerdote de faja azul Él me hizo esto Me amenazó con hacer lo mismo a mi hija Wow Traje el mal a la ciudad Por protegerla Lo juro Por favor Ayúdame a solucionarlo Ten Lo guardé Tómalo Su autor conocerá a la devoradora ¿Te imaginas que en el pergamino Con el sello de anulis Y se larga El responsable es un sacerdote Hubiese sido muy gracioso Voy a terminar con este nido de víboras Ok Pues venga Vámonos para allá Más que nada voy a poner ese título Porque no por sacar visitas de Cora Que seguramente me las dé Pero ya sabéis que yo no pongo anuncio Y vamos que me las suda O sea Para eso me preocuparía en hacer un vídeo de muchísima calidad Para así pues que la gente se suscribiera Este vídeo no posee mucha calidad que digamos ¿No? Simplemente soy yo jugando Y... Y bueno pongo el título simplemente por si alguien se lo quiere preguntar o lo que sea Porque Considero que habrá gente que no conoce a Cora Y como digo es puto amo Junto con OutConsumer que hace tela de tiempo y no lo veo A Cora no A Cora le vi hace poco un vídeo El de... El de... Ay, si se llamaba a ti O sea el gran nombre Por aquí... Creo que sí O igual no O igual sí Tengo un déjà vu ahora mismo, eh Esto ya lo decimos y me volví ¿Os acordáis? Vale Vale Bueno no me acuerdo El último que subió Bastante Interesante De la introversión Mata a todos los bandidos ¿Qué tal, compi? A cambiar de espada Ahora tenemos... Al final sí que había un Nequet y Aet escuchando Joder El K de los perdidos Os ronde por siempre ¡Alorma! ¡Cargad! ¡Te abriré las enfrañas! ¡Mahat os juzgará en la otra vida! ¿Quién ha dicho? Y se murió por el escudo Ya sabéis que tengo veneno en el escudo Por lo que al pararlo También se... Aquí no hay nada, ¿no? No me imagino Muy bien A ver qué tenemos por aquí Es que amigo Estaba jamón O sea, yo chillando por ahí Y él no estaba jamón Pero bueno Misión completada Ehor respetido Genial Me dais la experiencia Un punto de habilidad Porque hemos subido de nivel Fistal de carbono Que creo que era importante para algo Y ya está Lo vamos a dejar por aquí Voy a mejorar a nuestro personaje Y ya estaría prácticamente La verdad que no recuerdo mucho del juego Pero bueno Ya sé más o menos Combatir, ¿no? Más o menos Me queda todavía lo de La vista de águilas Que no la pongo nunca Pero bueno No sé si es Mira, esto es el modo foto Genial Esto no Esto tampoco Bueno, no me acuerdo de qué botón era El triángulo quizás No, tampoco En fin, da igual Me da un poco igual, la verdad Así que nada Espero que os haya gustado Al menos que os haya entretenido Si estabais aburridillos y demás Y lo dicho Muchísimas gracias por verlo Visitar el canal de Cora Ya de paso Porque es un gran canal De los que Es de los buenos canales Puede que te guste O puede que O puede que no te guste ¿Vale? Como todo, ¿no? Para gustos Culos, colores Y todo el rollo Pero No cabe la duda De que es Un buen canal De YouTube Y eso Amigos Hay muy pocos Contesta comentarios Los lee Y hace buenos vídeos Se los prepara Y todo el rollo Que te gusten ¿Vale? Que no te gustan ¿Vale? Pero lo incuestionable Es que Es De calidad Un buen YouTuber En fin Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Supongo que habré mentido Con el tema Del título del vídeo Porque habré puesto Una hora Y son 57 minutos Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a quedarnos aquí Esperando 3 minutos ¿Vale? No, es broma Es coña En fin Para el próximo Por cierto Para el próximo vídeo No sé si haré alguna Misión secundaria También Ya veré De momento Yo diría Que Podríamos hacer Una o dos Los niños de la calle Por ejemplo Y la enfermedad Esas dos Podríamos hacerla Que son 3000 puntos De experiencia En cuanto a la experiencia Que tengo Fijaos que necesito Llegar a 10.000 O sea que Necesito mucha experiencia Gente O sea Es una maldita locura Así que Nada Gastaré este punto de habilidad Y lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós